Que alegría una vez más encontrarnos desde nuestro canal, en estas horas del día nos encomendamos al amparo de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Pedimos por nuestro canal, Minutos de Amor con JJ, por cada uno de ustedes, sus proyectos, sus familias, por su salud, Dios los bendiga siempre. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia el Espíritu Santo. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenaré de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias. De Cristo nuestro Señor, amén. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que a quienes hemos conocido por el anuncio del ángel Gabriel, la encarnación de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria y a la resurrección. Por Cristo nuestro Señor, amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que nuestra Madre, la Virgen María los acompañe siempre. Quédate en tu canal, no te olvides de orar con nosotros todos los días, esta hermosa oración. Dios te bendiga. Nos vemos a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia.